La expectativa se mantiene en las instalaciones de la Policía Judicial en Guayas, un día después de la entrega voluntaria de la excomisaria Jacqueline Hurtado, vinculada a una supuesta red de extorsión a dueños de bares y discotecas. Merlin Ochoa con la actualización de este polémico caso. A la espera de la audiencia de formulación de cargos está la excomisaria de policía Jacqueline Hurtado. Se la investiga por supuestas extorsiones a los dueños de discotecas y bares de la zona rosa de Guayaquil, así como por la emisión fraudulenta de boletas de libertad. El abogado de Hurtado dice que el problema es político. Hoy día se va a dar una audiencia de vinculación que le va a ordenar la prisión preventiva porque esa es la orden de que le ordenen la prisión preventiva. No se le va a dar medidas sustitutivas porque va a decir que los méritos son insuficientes y consecuentemente le van a mandar a la penitenciaría. El señor presidente de la República se ha expresado y manifestado que efectivamente le da la garantía, garantía que tiene que estar pendiente, que se cumple por los mandos medios. Este jueves se entregó a la justicia acompañada de varios ex colaboradores. La investigación la lidera además la Secretaría de Transparencia. En el Ministerio de Justicia, a través del CDP, ¿qué se encuentra? Archivos, datos de personas que hayan sido privadas de su libertad para ser llamadas a rendir versión y realmente ver si esas personas pagaron o no pagaron. ¿Qué se hizo con esa plata? Mientras tanto, en la penitenciaría del litoral permanece el ex comisario César Hurtado detenido el pasado 21 de abril. Ahora la policía busca a las otras tres ex comisarias. Ellas son Estela Narváez, Esteran Suáztegui y Lorena Alarcón. La pena por el delito es de tres meses a cuatro años de prisión. Merlin Ochoa y Coaviza. Merlin Ochoa y Coaviza. Gracias.